... ... ... Humberto, ¿cuál es el deseo para este partido? Tratar de cumplir. ¿Mejorar la imagen? No, la imagen es siempre la misma, lo que hay que cumplir ganando. ¿Hay que ganar sí o sí? ¿Hay que ganar sí o sí, Julio? No, no, hay que tratar de jugar y ver qué se puede hacer. ¿Qué último deseo antes de subir? Bueno, ganar. ¿Ganar de la mejor manera, digamos, jugando bien, mostrando una buena imagen? Sí, sí. Soy delinco. ¿La lesión de Berizzo te preocupó? ¿Pase está en condiciones de suplantarlo bien a Berizzo? Esperemos que sí. ¿Por qué él y no Fabri? Bueno, porque teníamos que optar por uno de los dos. El mejor deseo, Daniel, suerte. Gracias, chau. Antes de subir, Bati, el mejor deseo. Vamos a ganar. Acá lo tenemos a Sensini. Sensini, el mejor deseo para este partido tan importante. Sí, es un partido importante y bueno, esperemos que las cosas vayan como nosotros realmente queremos. ¿La lesión de Berizzo te preocupa un poco por el tema de la defensa? Bueno, es un jugador importante, bueno, pero hay otros jugadores en el caso de Paz o Fabri que seguramente pueden hacer un buen trabajo. Ojalá que tengamos suerte y podamos ganar. ¿Cuando bien o sea como sea? No, si podemos jugar bien, mejor. ¿Con bronca, Toto? No, no es agradable. Te recupero, espero. Chau, chau. Chau. Pipo, un deseo antes de subir. Ganemos, que podamos ganar. ¿Cuando bien? Sí. Chau, chau, chau. Matías, un deseo antes de subir. Y ganás. Esto es mejor que... Peor que Luis Miguel, ¿eh? Peor que Luis Miguel, ¿eh? No, no, para nada, ni comparar. ¿El deseo? ¿El deseo para Argentina? Que ganemos, nada más. Por favor.